Que onda, onda Tizapón Hoy Vamos a dar un recorrido aquí por el pueblo Por las calles Espero lo puedan ver bien los que van en el En el en vivo, si no Ahí luego se pueden conectar El de este Pueden verlo en YouTube ya en alta calidad Vamos a dar una vuelta aquí por el pueblo Por las calles que estén pavimentadas Para que no tiemple tanto Andamos frente a la escuela Por la calle de Orrera Por el barrio del refugio Bueno, las calles principales A lo lejos se puede ver el templo Ahí se acaba de completar la cantidad de 300 suscriptores En el canal de YouTube No olviden que Allí hay más videos de los que hay en Facebook También Están en En calidad En más alta calidad Y no se tambalean tanto Y llegamos llegando al Sabino Ya se volvió Ya se volvió una murieta Ya la fuente que estaba Ya no está Pasando por la copeta Por la biblioteca Justito escuchar las notas del templo Y no está No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si hay posibilidad de entrar al cuarto lineal del bici. No estoy seguro. Uy, no bicicletas. Vamos a irnos caminando. Este es el parque lineal. Corre el barrio de Santana. Muy bien, están prohibidas. Prohibido entrar en bicicleta. Así que vamos caminando con su superveloz. Vamos por el otro lado del ritmo. Lo que es real. Lo que viene aquí. Vamos a ir. Tiene muchísimos años, se siente, aún así, se siente diferente. Así se puede ver el río de la pasión. Si me arriesgo, lo voy a terminar rodando, así que, cuidado. Vamos a sacar por el tabachín. Puente. 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 Ya vamos por el camino del parque lineal. Ya me acuerdo cuando recién habían puesto estos foquizos, de noche se veía muy, muy bonito. Pero, pues ahí se destruyeron. Muy triste, pero el recuerdo queda. No nos tocó grabar, porque pasé bien muchísimos años. Pero, estaba muy bonito. Ahí si alguien tiene fotos. Ahí pónganlas en los comentarios. Ni video ni nada puedo grabar, así que. No sé si se puede disultar aquí, pasear por un lado del río. No sé si lo estemos, si lo puedan ver. Creo que los que van en el en vivo no. No sé si me arriesgo. No sé si me arriesgo. Vamos a un parque lineal. Vamos de aquel lado, el parque lineal. Mucha naturaleza para estos rumbos, lleno de agua, comida. ¿Qué más te quieren? ¿Venidos? ¿Dónde ven? ¿Ve igual la bici? A ver, ven. Ustedes observen el río mientras checo qué onda. Más o menos ahí como... Muy bien, muy bien. Uy, fui en una moto. De algún lado. A ver, ahí nunca me tocó usar este... estos baños. No la onda. Ahí está muy interesante. Puedes estar muy chidos o no. Y ahora, el suelo. Vamos por... Vamos camino a Santana. Pero en vez de irme por lo normal, me voy por acá. Que se ven bonitas las plantas que tiene. No se vende. Se viene. Estamos planeando luego No puedo ir a transmitir una contienda deportiva, solo que no hemos coincidido con los horarios. A ver si están jugando pero andamos pasándonos en bici. No me acuerdo la infinidad de veces que se conectó. Uy, se desconectó un segundo el en vivo. Creo que ya volvieron. Ahí estaba platicándoles que el Kinder aquí de Santana, yo ya recuerdo la infinidad de veces que se volaron las pelotas en los tiempos que jugaba. Bueno, en los tiempos que venía a ver partidos o jugaba ahí cuando era niño. Vamos a pasar por Santana. Vamos a pasar por su estampilla. Compasó. Vamos a pasar por su estampilla. Vamos a pasar por su estampilla. Gracias por ver el video. Hoy si tengo las manos desocupadas Así que hoy si lo puedo subir Así que se tambaleen tanto los del enemigo Que todo está pesadito Uy, se cambió Ahí está ¿Sabe? Buenas tardes Buenas tardes Ay que bonito es el gatito No se si porque Se cortó ahorita el en vivo No puedo ver sus comentarios Pues les respondo Me les mando saludos Ay, ya le doy un rodillo Celula Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, ay, déjenme hago ruido porque Si no ahorita nos van a cerrar el video por derechos de autor Así que Así que Pizapá en el alto Vamos por el Barrio de los monos Vamos por el camino de Vamos por el camino de Vamos por el camino de El barrio del barrio del mono Hacia el barrio de Guadalupe Vamos por el camino de Hay saludos a Ana Chavarría Es el único comentario que puedo ver ahorita Falta carga con los demás Pues les respondo también Vamos por el camino de Guadalupe Vamos por la bajada Por el barrio de Guadalupe Ahí no olviden suscribirse Al canal de YouTube Ya llegamos a los 300 Estamos en la escuela Manuel López Cotilla O Carlos B. Alonso Para los que venían en la tarde A los que ahora sí se ve la laguna Ahí la andan remodelando Por si no sabían Miren Ya andan haciendo Más cosas A ver como se está dando Porque va pegada A la de esta Pero se ve Ahí va quedando bien A ver si luego el director Nos da chance De darle un recorrido Dejen bajo Para ir a la laguna Parece que si voy demasiado rápido Se corta Así que dejen A ver más lento Ahorita vamos a ver Si alcanzamos A ir a la secundaria Antes de que se llene de gente A la secundaria Ahí regresamos nuevamente A Tabachín Perdón pero como que se corta Se corta si voy demasiado rápido Y ahorita agarré la bajada Muy rápido A ver un carrito atrás Que pase A ver A ver A Tabachín Y vamos camino A la secundaria A la secundaria Vamos prepariar Sentir Auf Vamos את Vamos Vamos look Vamos acá cerca de la estación de policías, los apartamentos que se están construyendo Me he vuelto por acá No salía No salía No salía con cuidado Se va a poner el otro carril, que no cometan el mismo error. Aquí fue por donde pasó la vieja en Zapoppa, no olviden que si no han visto el video, ahí está la versión en alta calidad en YouTube y la versión en vivo en Facebook. También en YouTube está la versión en vivo, pero si puedes ver la versión en HD, pues que mejor no. Vamos acá, arriba del atracadero. Vamos acá. Vamos a estornar esta calle. Sí, siempre modelado. Vamos acá. Estamos en la serie. ¿Se acuerdan? No, no, no... No, no... No, no, no... Si no está ahí, no está ahí, no está ahí. Y pues no, no sé si está Y esto que está aquí en la esquina es el asilo Y luego vengan a darse una vuelta con sus viejitos Creo que esta no es la calle directa hacia la secundaria Pero, pero se nos deja más cerca Creo que no hay calle directo más para abajo Así que, ahorro de amor un poquito Y ya está en la calle Y ya está en la calle por aquí si es Yo creo que estaba abierto hasta de este lado cuando compraba las tortas, no se si también en sus generaciones les tocó que estaba prohibido comprar por fuera las tortas y luego te regañaban. Se ve una remodelada de la cerca, la segunda vuelta para atrás, las mallas, qué curioso. Ya luego platicamos con el director que nos dio un recorrido de la centumbaria. Por aquí se llenan las calles, literal. Es difícil que hasta los carros pasen, ahí se genera algo de tráfico. Muchas historias pristas que hay, muy curiosas. Mucho relajo en esos tiempos. Recuerdo que por aquí en una casa había un perrito que me parecía bien bravo, pero en realidad era bien malcito. Me parecía que tenía un cartel de cuidado con el perro y un perro bien malcito y bien malcito. Quien cree que lo acariciara. Era un pisoñitar. Fija. Fija, que se tire van a pasear. Tienes que tenés. Yo. No tengo que atrever. No tengo que atrever. Fija, que se tiene va a pasear. Buenas tardes por aquí podemos ir a ver la unidad desde afuera con polvo he entendido que ahorita están remodelando la unidad ya tienen algo de tiempo cohetes por santo niño ya están remodelando allá por la unidad están remodelando la unidad pero esta vez también hasta la parte de la entrada ahí tumbaron donde se pone el señor que cobra hay que me disculpe don negro no me acuerdo como se llama que onda ángel hay unas bocas también responderán como los perros parece que no que se la lleva que bonito así estará vamos a ir por la unidad bueno por fuera de la unidad está metiendo un par que viene hacia adentro ahí se ve ahí va a quedando ahí va a quedando si me retes de bowling esperaba un segundo a ver si alcanzan a ver algo que la van a hacer que la van a hacer se ve muy diferente a lo usual hay hasta aquí se puso la banqueta que están poniendo yo creo que ya que terminen todas las remodelaciones que están haciendo ahí nos damos una paseadita por aquí por unidad porque miren hasta acá el área de fuego también la están cambiando mucho voy a ver voy a ver si alcanzan a ver si alcanzan a ver la banqueta que están poniendo se ve que va a quedar muy bonito vamos por la calle del D casi en el izquierdo a la derecha está el panteón a la derecha está el panteón pero hoy queríamos para allá en primera ocasión pasar el recorrido por el panteón de la derecha se va a estar aquí y es que van a empezar como para la derecha cuando hayan accedido a la derecha y si la derecha no es tan rosa o no es tan rosa que van a llegar Los que lo estén viendo en youtube yo creo que sí que van a ver Vamos a probar que este es verde O no Pero... Pero que no les superan 500 para mi Verde, verde Verde, verde Es que estoy mirando el semáforo Ahí está La derecha está el cuartel Vamos a pasar por donde se está haciendo el nuevo mercado Uy, no lo vamos a poder ver Pero, como está que aquí en el lado del almacén Va a ser un nuevo mercado Que lo van a mover Por eso se rumorea pues No he escuchado nada oficial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poco rápido La cosa es que se corta Un poco más lento Un poco más lento Un poco más lento Un poco más lento No hay que se взять Te saqué Un poco más lento y y vamos al centro las amortas residencia 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 bueno ya le dimos recorrido a varias calles del pueblo ya en otra ocasión pasamos por otros lados nada más para que lo vean al templo donde vean las amortas las amortas las amortas las amortas las amortas las amortas Gracias por ver el video.